Se comió el Julito Te comiste el asterisco Pero bueno, no es la única que anda pegando la boca en donde no debe Ok, bienvenidos Corriendo y grabando Cinco Estoy muy enojada porque me parece alta traición Que me obligan a ponerme esta máscara Cuando el Hijo del Santo es mi amigo Yo llegué primero, también es mi amigo ¿Ya estás ya? ¿Te robaste el pecho? Uy, hijo mío ¿Cómo has crecido, Monserrat? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no No, también A ver, ¿por qué no se hacen amigas? Tanto tiempo que han estado juntas y todo ¿Qué crees que decirnos, Monserrat? Ah, no, no Que no Si es que es bien agresiva yolanta No se aguanta nada, chivo, mamá No, hablas como doblaje, c***o Hola, pendejo, soy silencio del cordón Soy la verga, estoy jugoso, me la pelan con culor Me gusta que tu jefa me mueva las narditas Me gusta que tu hermana me da su quesadilla Aquí en el internet no hay nadie más que yo Hablan de un whatever, me la pelan sin cabrón Estamos hablando de Moisés, la gorda del nudo del globo Que sabe rico y está saladito Sí Un moco, un moco No sé, usted dime ¿Un moco? ¿Tú te los has comido? Sí Y si tú en algún momento me quieres criticar ¿Por dónde me van a llevar? Es en serio, tengo miedo Es de noche Ustedes son gente que Y mira, no estamos viendo la calle Sabra, adiós Si alguien que quiera abusar así como de la gente Nos paramos luego, luego le decimos que traga un favor Oigan, traje una Agua, mirado, te estoy diciendo Yo estoy buza, caperuza Pónganse unos rolitos Mira, yo traje unas canciones muy chidas De cuando, a ver si se acuerdan de estas A ver Su madre, madre que te tuvo, te mantuvo ¿Cómo no? Ese es de... De caba, caba ¿Y quién se la sabe notar, verdad o no? Claro ¿Cómo dice? Ah, fíjate, su madre Ahí está la letra ¿Cómo han pasado los años, no? Mucho No, hombre, para nada ¿Por qué se nota? No Le dio un beso en la pelona a alguien Le diste la pelona ¿A quién le diste el campeón? ¿A quién me pasé en la pelona, Yolanda? Ah, no sé ¿Poco andas en estado de piedad haciendo programas de televisión? Sí, sí estuve mucho tiempo Si me parece esta, que de repente se da unos chingadasos en vivo Ahí está Y dice, ah, sí Pues tómala Grita mi nombre Eso Y la otra, mira Un, dos, tres, chingadaso ¡Pum! ¡Chingadaso! Mira, ves, voltea Tú me estás abriendo los ojos Sí, mira, no mates, porque te van a romper Tú me estás abriendo los ojos Gracias por estar ¿Dónde está yo? Sí, no No, sácate A ver, agárra Agárrame el manubrio A ver, ¿y tú qué tanto haces, Scorpión? Le estoy agarrando aquí porque está el Scorpión Estás exponiendo tu vida, Scorpión No, aquí está ¿A qué vienes? A ver, es que que andabas como No vas a arrimarme el camarón ¿Estás sintiendo mi cinturón, Monse? Sí Espérate, Scorpión Pero sí, yo nada más vine a arrebatarles el rating Y a comprometerlas a que se suban al Scorpión al volante Porque deportistas, cantantes, actores, actrices, políticos Todos terminan en el Scorpión al volante Si es que son poquito chingones Scorpión, te agradecemos este paseo inolvidable Por el pasado Gracias por el rating Ajá Por traernos rating a Monse y Joe Mira esto Híjole Llévenme a mi casa Acá vivo, por acá No, por acá Por ahí, no Scorpión, estás exponiendo mi vida y mi reputación ¡Los exponen! ¡Los exponen! Aquí me dejaron ¡Ayúdame! ¡Qué buen café! No te vayas a perropear Estoy arriesgando ¡No te vayas! No te vayas a perropear No te vayas a perropear No te vayas a perropear Scorpión, viste como es de Tosca ¡Aaah! ¿Quién fue? ¡Qué guayas a perropear!